¡Hola, hola! Y como ya es costumbre, otra vez en la cocina. Ya sé que les debo vídeo de lunes pasado, pero hoy, aunque sea viernes, les estoy subiendo este vídeo con dos recetas en una, con la famosísima salsita de chile de árbol que me habían pedido, con la que hice unos huevitos revueltos súper súper ricos y pues ya por fin ya la hice y también por aquí, por aquí, por aquí, por aquí en esa esquina se ve otra receta. Son unas papas enchiladas con esta salsa que está súper súper rica, picosita, con limoncito, ya van a ver la receta. Gracias, gracias por mandarme mensajes de ¿Qué onda? ¿Por qué no he subido vídeo? Eso quiere decir que les está gustando el canal y les agradezco mucho, mucho, mucho. Así que bueno, sin más, porque tengo ocupada una mano aquí y otra mano sosteniendo el tripié, porque se me acaba de romper uno chiquito que tenía, entonces las dejo ya, o mejor yo los dejo y vámonos con las recetas. Así que muchas gracias y nos vemos en otro vídeo. Bye! Yo aquí tengo aproximadamente, o sea, yo agarré de esta bolsa, de esta bolsa de chiles secos, que son chiles de árbol. Yo agarré un puño así, pero lo pesé en la basculita y son 40 gramos. Así que bueno, yo voy a estar usando esto. Recuerden que las cantidades, depende de cuánto van a ser. Vamos a necesitar sal. Yo agarré este ajo grandecito y aceite, ok? Aproximadamente vamos a usar como una taza de aceite. Esperen, esperen, ahí voy. Y yo aquí ya puse a calentar mi sartén y le voy a poner el aceite. Ahí está. Eso. Ahorita esto todavía está un poco frío y así en frío yo le voy a poner mis chiles, porque luego ponemos con el aceite súper, súper caliente. Y ay nanita, a mí me ha pasado que se me queman y toda la casa se empieza a oler a picante y no dejo de estornudar. Y no me gusta. Entonces, así lo voy a estar moviendo hasta que vaya cambiando poco a poco de color. Cuando yo vea que esto ya cambió la mayoría de color, le voy a apagar y lo voy a dejar reposar, por así decirlo, para que se me enfríe el aceite y ya después poder licuarlo. Así que, pues aquí me voy a quedar un pequeño ratito. Como ven, el aceite va calentando más y los chiles van cambiando poco a poco de color. Huele riquísimo cuando le pones el ajo. Ay, no, no, no. De verdad es que el ajo es algo que le da un sabor súper rico a todas, todas nuestras comidas. Bueno, a mí me encanta. Bueno, no todas, ¿verdad? Pero a mí sí me encanta, me encanta el ajo. Bueno, aquí ya va cambiando un poco de color. Igual le sigo moviendo porque necesito cuidarle que no se vaya a quemar. Si no, se amargan los chiles y pues eso no queremos. Queremos una salsa súper, súper rica. Yo nada más lo hago así, los chiles con el ajo. Hay quien le pone cacahuate, ajonjolí, almendra y así, pero a mí me gusta nada más así. Esta salsa es súper rica para ponerle a la pizza, a los taquitos. Ya ven que yo hago el huevito revuelto con este aceitito de salsita y sabe súper rico. Así que yo le pongo a todo, así nada más con tostadas. Digo, yo sé que pica mucho, pero hoy no sabe súper, súper rica. Así que, bueno, aquí ya se está cambiando de color, ya están cambiando más. Ya le voy a apagar y voy a dejar que se enfríe y que se reposen en lo mismo caliente, se vayan, digamos, terminando de quedar, de cocinar y ya los voy a mandar a licuar. Así que, vámonos. Y aquí, por ejemplo, ya se me enfriaron los chiles, el ajo. Así que esto lo voy a pasar con cuidado a la... A la... Uy, cala, me salió. A la licuadora. Así. A ver, van a enchilarme. Ahí va. Muy bien. Ya lo paso aquí y ya nada más le voy a agregar sal. Sal es, ya saben, como siempre les digo, al gusto. Y esto lo vamos a licuar muy bien. Y lo vamos a poner en un refractario, perdón, un refractario, en un frasco de vidrio. Yo lo pongo en un vaso de vidrio. Esta a veces la refrigero, no sé por qué, a veces no. Ahorita ya está fría. Entonces no pasa nada si no la refrigeras porque pues ya está cocida en aceite, es una salsa de aceite, entonces no se echa a perder. Y sabe súper, súper rica. O sea, yo se lo pongo a todo. Así que bueno, voy a licuarlo rápido. Los 40 gramos que hice de chile más la taza de aceite, miren, me dio para uno de estos botecitos. Así que es como, pues sí, te sale como una taza, taza y media de salsa. Así que está súper rico esto, miren. Aquí está toda la semillita y el aceitito va para arriba. Ya sabes, todo depende del picante que comas, lo que te guste, para poder medir un poco las cantidades. También como ya les había dicho, hay quienes les ponen a este tipo de salsas, perdón, cacahuate o ajonjolí o almendras y así, sabe. Muy rico. Yo en lo particular, yo nada más la hago así, súper sencilla y de igual manera saben súper, súper ricas. Y para esta receta de las papitas enchiladas para botana y eso, o sea, están súper ricas, vamos a necesitar, bueno, yo en este caso estoy, compré un kilo de papita cambray o papita galeana, no sé si le dicen aquí creo. Papita chiquita. Son papitas. Estas yo estoy haciendo un kilo. Voy a utilizar también de esta salsa que acabamos de hacer. A ver, un poquito de luz. Yo voy a utilizar el jugo de 10 limones aproximadamente, un nor suiza y sal, pues la necesaria, ¿sale? Entonces estos son los ingredientes que voy a estar usando. Ahorita voy a cortar estas papas a la mitad porque las voy a poner a cocer y no voy a dejar que se desbaraten, o sea, que se cocen de más, ¿sale? Cuando ya entre el tenedor, ya las retiro porque todavía se van a cocinar en esto, así que lo que queremos es que no queden tan aguaditas para que no se partan. Entonces estas las voy a poner a cocer con un poco de sal y ahorita nos vemos. Ya, ya sé que dije que las iba a partir a la mitad, pero pues todo depende del tamaño de las papas y de qué tan rápido quieras que estén, así que las voy a cortar en cuartos, además de que pues ya un cuartito es como un bocadito. Entonces pues no, no te preocupes cómo las vayas a cortar. Lo importante es que no se vayan a desbaratar, que se cozan bien, pero que no se nos abran porque sí me ha tocado que se me cocen de más, entonces ahorita vamos a cuidarlas muy, muy bien, ¿sale? Bueno, voy a terminar de recortar y ahorita las voy a cortarlas y las voy a llevar ahorita a la olla para que se cozan. Aquí nuestras papitas están, pero todavía les hace falta un poquito, así que las voy a tapar y las voy a dejar otro ratito más. Aquí las sigo vigilando porque no quiero que, como ya les había dicho, que se me vayan a romper y tampoco quiero que estén tan duras. La vez pasada compré unas en la carnicería San Juan de aquí y están ricas, no aplican mucho, saben mucho al limón, pero no me gustó porque están como que un poquito duras, entonces yo no quiero ni que estén ni muy ahogadas, ni que se desbaraten, ni que estén muy duras, así que pues vamos a darle otro chancecito, pero cuidándolas. Ahora sí, ya están como las quiero, miren ya, si no ya se me van a empezar a partir y no quiero eso, entonces ya están así, ahorita las voy a escurrir y vamos a empezar con aguizarras ya. Bueno, voy a aprovechar este sartén que fue el que usé para freír los chiles, aprovechando que tiene todo este aceitito porque voy a usar de ese mismo, de esa misma salsita. Voy a ponerlo aquí todo pegado porque va a ser un poco incómodo, aún no lo he prendido al sartén, pero no lo voy a hacer para que no se me vaya a empezar a quemar el aceite y todavía no lo voy haciendo. Bueno, yo aquí voy a agarrar de esta salsa, como les dije, está súper picosa, pero aquí ustedes le ponen la cantidad que ustedes quieran. Aquí depende de qué tan picosos las coman o qué tan picoso coman ustedes. Así que yo le puse tres de así de chilito, semillita y voy como con seis de aceitito. Híjole, esto va a estar súper picoso y rico. Ahora sí, le prendo, ya le prendí, va a ser muy rápido esto. Aquí le voy a poner el cubo de nor suiza y lo voy a empezar aquí a desbaratar. ¿Para qué? Para que no se empiece a quemar el chilito, por eso necesito que esto sea rápido. Y ahorita, ni bien se empiece a calentar un poco. Yo lo que voy a hacer es que le voy a poner luego, luego, el jugo de limón. Esto lo hago cuando el sartén todavía está en, digo, cuando el aceite todavía está en frío, así por así decirlo, para que no me vaya a saltar. Ojo con eso, tengan mucho cuidado. Ahí voy. Ándele. Ahí está. Y ahorita esto le voy a bajar para que todo se haga así como que lento. Total cocido, cocinado, ya está el chile, que era el que ya me apuraba. Y las papas también están cocidas, ya nada más es cosa de que esto se impregne muy bien. Ya se fue todo el nor suiza. No, hombre, esto sabe súper rico. Así con una, con una, imagínate viendo el fútbol, algo así, o lo que te guste, una botana. Esto yo lo he comido así con carne asada, con un guacamole, o sea, como guarnición. Y sabe súper, súper rico. Voy a ir poniéndole ya las papas. Le voy a subir un poquito, para que esto empiece a como, ahí va a empezar como que a hervir un poquito, de este lado, de este ladito, doy, nunca mi dedo, acá va. De este lado se va a empezar a ver cómo va a empezar. Y con mucho cuidado, porque acuérdense que está caliente esto, vamos a ir agregando nuestras papitas. Y ya nada más esto, empezar aquí a, a revolverlo, que se vaya mezclando y que los sabores, la papa ya, yo la cocí con sal, así que este, digamos que ya nada más es que se impregne de la salsa. Y así poco a poco. Le voy a empezar a, a mover bien, para que se empiecen a mezclar. Y esto nada más es como que una pasada de, un, un, un ligero herborcito. Ya nada más para que las papitas se impregnen. Como les digo, lo padre es que pues ya está. Esto ya está cocinado, ya nada más es cuestión de, de mezclar súper bien. Bien, esto con, esto con una cervecita, uy, súper rico. Muy, muy rico, así si ves el fútbol o estás ahí con los cuates, los amigos, la familia. Sabe muy, muy rico. Esta receta me la pidió Gustavo y me dijo, no te voy a seguir si no las, si no las subes. Ándale pues, ya estoy aquí con la receta. Y espero tu suscripción. Bueno, pues esto lo voy a dejar tantito. A que se vayan, impregnando más, este, los, los sabores. Y después, pues ya le voy a apagar. Y lo vamos a, bueno, a disfrutar de una vez. No hombre, esto está, híjole, huele la casa súper rico. Lo bueno de hacerlo a fuego bajo y poner los ingredientes en el sartén cuando está frío es que la casa, por ejemplo, ahorita huele a picante, pero no te lastima el, vamos, la nariz, no estás estornudo y estornude porque esto no está así fuerte, fuerte, el fuego y así. Entonces, por eso lo hago yo todo en, en frío. Para que no se queme el chile y así y no, no empecemos ahí con, a toser y a toser y no se vuelva desagradable. Y esto se vuelva desagradable. Entonces, no, así vamos a disfrutarlas más rico. Eso sí, la casa huele delicioso ahorita. En total, ya la apagué y en total lo dejé como 10 minutos, esto así que hirviera a fuego bajito. Y han quedado súper, súper ricas. Siento que me hace falta ya, en este momento, una cerveza, por favor. Para poder comerlas así, súper rico. Están de verdad, súper, súper ricas. Inténtenlas, ojalá que les guste la receta. Y sorry por no haber subido video el lunes, pero ya, dos recetas en una aquí, en este mismo video. Gracias por ver este video nuevamente. Les doy las gracias, otra vez, así siempre, siempre, siempre. Porque me da mucho gusto que me siguen, me siguen escribiendo muchos, muchos mensajes. Quiero, este, mandarles un saludo bien, bien grande. A una chica que me mandó un mensaje en Instagram, Connie, Connie Espinosa, creo que se llama. Que me dijo, oye, sí, está chido todo, pero pues, ¿cuándo video? Y ya, le dije, no, no, ya, ya, ya tengo que subir. Se supone que jueves tengo que subir video, pero no pude, así que lo estoy subiendo hasta el día de hoy. Y de verdad espero que lo disfruten. Muchas, muchas gracias. Y también quiero mandarle un saludo bien fuerte a mi comadre Juani y a mi comadre Lore. Que me han pedido que les mande saludos, así que yo encantada. Y mandándoles un saludo bien, bien fuerte. Si quieres que te mande saludos, escríbeme aquí abajo, este, en los comentarios. Y en el próximo video te mando saluditos, ¿sale? Bueno, muchas gracias y por favor, si les gustó, nuevamente les repito que me regalen un like. Y se suscriban al canal si no lo han hecho. ¿Qué esperan? Es gratis. Nos vemos en el próximo video. Bye.